Buenas a todos, estamos en directo en el circuito de Calafat, en esta última manga de entrenos del sábado por la tarde, donde dos pilotos se están jugando la pole, quedan los últimos 20 minutos, llevan toda la tarde luchando, se han montado gomas nuevas, Alvarito 47 y Sergio Cadea, empezamos la tanda, ver este pedazo de circuito, disfrutando a la gente con estas motos, donde vemos esta zona rápida a la parte de atrás, que da lugar a las dos curvas de derechas que pertenecen. Vamos a aparecer, tenemos aquí una recta inmensa donde podemos aprovechar estos motores de 190 con sus 5 marchas. Vamos a aparecer toda la vea como precha o un rebujo a la hora de esa recta. Vamos a aparecer, 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 primeros compases, todavía no están todos los pilotos en pista, aunque vemos que ya se empiezan a formar grupos. Vamos a aparecer, vamos a aparecer, vamos a aparecer, ¡Gracias! Todavía no vemos a Alvarito Pista Ahí tenemos a Alvarito como está empezando a esperar el grupo ¡Cómo nos saluda! ¡Echa ahí! ¡Es un saludo para el grupo PitBike! Pero marica lo que tiene que hacer es tirar, está esperando al grupo para coger los remufos Ya vemos que la gas para que la moto empiece a coger temperatura Vemos a Gadea que llega ahí, entrapezando al grupo, se encontrará en breve ¡Vamos a Gadea rodando en solitario! En un circuito como este, rodar en grupo puede llegar a suponer en el tiempo final, si coges un buen grupo con sus remufos, te puede llegar a mejorar el tiempo hasta un segundo O sea que es crucial en este tipo de motos que tienen poca potencia y con estas rectas tan largas, el coger un grupo que tenga buen ritmo, pasar por meta el último del grupo y ir poco a poco adelantándolos hasta conseguir pasar el primero Y puedes llegar a mejorar tu tiempo hasta un segundo solo gracias a los remufos O sea que es primordial, tanto en carrera como en los propios cronos, engancharte a un grupo adecuado para poder hacer una buena vuelta rápida Se están esperando y en breve veremos como todo el grupo se hace una piña y empezaremos a ver de verdad lo divertido que puedes llegar a ser rodar en este tipo de motos en un circuito grande Y el que esté en casa que se coma las uñas que puede haber venido perfectamente Vemos a Alvarito como se descolgó del grupo, lo tenemos ahora mismo ahí detrás Como va a empezar a coger remufos e intenta enganchar el grupo de cabeza Para esa famosa vuelta rápida aprovechando los remufos La DEA que tiene experiencia no hará lo contrario Vemos a Galea con cuarta que va aquí Y a Alvarito detrás El breve se mostrarán los dos rayos del garicero juntos Y empezaremos a ver Un buen tema 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 Música Gustinela, Madea Todos juntos Pilotos rápidos, cada uno con una marca Tenemos la PGR Tenemos la IMR Copa 2020 Y la marca Los tiempos que salgan hoy valen para parrilla Mañana tendremos otro por la mañana Pero después de lo que está habiendo hoy con este clima Va a ser difícil Está pasando un día junto a la recta Tenemos que entrar en boxes ahora con el número 18 Joan Santos No llevo un buen día hoy con la puesta a punto del vehículo No llevo un buen día La idea otra vez liderando el grupo Lo vemos aquí detrás El primero Miren, es Alvarito justo Entrando a la caja del grupo Pusinando sus rebujos 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 Vamos ahí a Joel Pinpollo Este año ha bajado a 160 También esperando al grupo para intentar hacer una vuelta buena Aquí los pilotos Como las zonas son mezcladas Los pilotos de 160 tienen la oportunidad de mezclarse Con los 180 y pueden coger rebufos Y pueden beneficiarse de esos motores de 190 En la categoría Vamos ahí al grupo Alguacil, Nadea, Cuspineda Todos aquí en grupo ahora mismo Nadea se desengancha A ver si puede hacer un poco la goma Y aprovecharse de esos rebufos ahora mismo Varios pilotos de aquí Hacen un poco cosas raras Vemos a Iene Primero Marito Después Víctor Alguacil Ese Galea Galea mirad cómo pasa en este momento el último del grupo Se ha conseguido pasar el último del grupo Y ahora alcanza el grupo Y consigue recuperar ese tiempo Posiblemente esta sea una de las mejores vueltas que pueda hacer en estos momentos La verdad es que hay No estoy bien Si四 flotadas Como pasa? Creo que tiene 14 minutos Ahora viene el grupo de cabeza otra vez Donde vemos como se están peleando Gadea está encima de ellos otra vez Mañana nos esperan unas carreras muy entretenidas Ese grupo de cuatro va a dar mucho juego Y daros la cuenta con la distancia que pasó antes Gadea por meta justo Que les sacaba más de 5, 6 o 10 metros Y ahora pasan todos juntos aquí con Gadea inclusive Ah no, Gadea se acaba de salir Gadea se acaba de salir para no estar en grupo Lo vemos como pasa por el Fin Day El changer éodo ¿Y aquí? ¿Y aquí está? ¿Y aquí? ¿Y aquí está? ¿No es algo?" ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chicos! ¡Nos vemos los resultados!